Lo que he soñado no parece de verdad Pero despierto y veo que no es la realidad Quiero intentarlo, luchar y lograrlo Por más difícil que parezca Mi gana no hay quien las detenga Y hoy voy tras de un sueño Nuevamente entro a la cancha Traigo conmigo la esperanza Camino al gol, 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 es mi destino Camino al gol, 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 voy decidido Y aunque en mi pie ya no aguante la lluvia no pare No descansaré hasta alcanzarte Y hasta alcanzarte Camino al gol, 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 es mi destino Camino al gol, 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 voy decidido Y aunque en mi pie ya no aguante la lluvia no pare No descansaré hasta alcanzarte Hasta alcanzarte Tengo un par de botas que no sirven pero igual Voy pa'lante con mi sueño y no me importa el que dirán Tarde o temprano la vida me contestará Y con el tiempo este esfuerzo la pena valdrá Y tengo un par de botas que no sirven pero igual Voy pa'lante con mi sueño y no me importa el que dirán Tarde o temprano la vida me contestará Y con el tiempo este esfuerzo la pena valdrá Camino al gol, 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 es mi destino Camino al gol, 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 voy decidido Y aunque en mi pie ya no aguante la lluvia no pare No descansaré hasta alcanzarte Y hasta alcanzarte Camino al gol, 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 voy decidido Y aunque en mi pie ya no aguante la lluvia no pare No descansaré hasta alcanzarte Hasta alcanzarte Que voy, que voy, que voy Aquí llegó Lo y León J.K. Scorcia Y aunque en mi pie ya no aguante la lluvia no pare No descansaré hasta alcanzarte Y hasta alcanzarte